Mañana a las primeras horas te dije mi vida que viaja tu amor Tú te quedarás llorando porque conmigo ya no puedes viajar Pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colores del tiempo podrán destruir este gran amor Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos llevando el ejemplo de este gran amor Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar ¡Gracias! Quiero gritar por el mundo que muera en mi corazón, te llevaré en mi corazón Si no me escuchas ninguno, solamente tú y te vas a quedar Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar ¡Gracias! Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar ¡Gracias! Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantada, si no vas.